Desde la dirección Zona Sur del Ente de Turismo, hoy estamos presentes junto a la dirección de turismo de Alvear, acá con su flamante directora Fabiana González, los chicos del Aeroclub Marcelo y Alejandro, Claudio, que nos vienen a ofrecer a todos los San Rafaelinos un gran evento que se va a llevar adelante el día 29 de septiembre, me parece que es una linda actividad para que los San Rafaelinos visitemos nuestro departamento vecino, es un fin de semana de dispersión, así que desde ya la invitación y bueno, el detalle los chicos de la Muni, así que bueno, contento, contento y apoyando desde el Ente de Turismo a todos estos eventos que diversifican la actividad turística en los distintos departamentos y por supuesto, bueno, destacar el trabajo que viene haciendo Fabiana, una directora que realmente tiene muchas ideas y que ha aportado muchísimo en estos dos años y medio de gestión al turismo de Alvear y por supuesto que tiene un intendente que realmente apoya y que lleva adelante políticas municipales apostando al turismo de Alvear. El día 29 y 30 de septiembre próximo tenemos un show acrobático donde van a poder ver los mejores acróbatas del país, es un evento, es el primer show acrobático del sur mendocino donde bueno, ustedes verán acrobacias individuales, grupales, vamos a contar con globos aerostáticos donde van a ver los acróbatas como rodean el globo, bueno, paracaidismo, tándem, vamos a tener sobre el día sábado el cierre en la noche, todo lo que es aeromodelismo con un espectáculo de luces muy lindo y bueno, como comentaba también Fabiana, van a estar los artesanos, van a ver patios de comida la presencia de los scouts ordenando todo lo que es el, digamos, todo lo que es estacionamiento y también se les pide encarecidamente a toda la gente de San Rafael y Alvear que los esperamos con mucho gusto que sobre la ruta no se pueden estacionar ya que es un corredor aéreo y por seguridad, ¿no? porque calculamos que vamos a tener más de 50 aeronaves que vienen del país y del país vecino Chile